Por Dios que voy a hacer pa' olvidarla Si es que es la razón de mis latidos Les juro que quisiera ir a buscarla Y rogarle que regrese aquí conmigo Su adiós es lo más triste que llevo en el alma Sigue siendo la razón de mis suspiros La siento hasta en la piel y me hace falta No sé que voy a hacer, estoy perdido Pero ya no está Y aunque me duele sin la triste realidad Si fue y se vio que ya Jamás regresará ¿Cómo se olvida? Cuando olvidar se ha vuelto la única salida Cuando el recuerdo es lo único que te motiva ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? Cuando se ama así como yo la quería Cuando se siente que la quieres todavía ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? Pero ya no está Y aunque me duele sin la triste realidad Si fue y se vio que ya Jamás regresará ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? Cuando olvidar se ha vuelto la única salida Cuando el recuerdo es lo único que te motiva ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? Cuando se ama así como yo la quería Cuando se siente que la quieres todavía ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? Cuando olvidar se ha vuelto la única salida Cuando el recuerdo es lo único que te motiva ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? Cuando se ama así como yo la quería Cuando se siente que la quieres todavía ¿Cómo se olvida?